Estos dos países enfrentados mueven el puzzle mundial y generan una situación que desde luego no nos gustaría contar nunca, pero es nuestra obligación. Espero, ojalá, Dios quiera, que por favor esto no lleve a unas consecuencias terribles de las que algunos de nuestros panelistas y expertos ya habían informado. Hemos llamado a unos cuantos amigos que saben de todo esto y como no el coronel Baños ya está ahí. Coronel Baños, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, Iker. Vaya nochecita, sí. Vaya nochecita. Otro punto de inflexión histórico. Desde luego lo que está sucediendo no es para nada normal ni era esperable de la manera que está sucediendo. Porque una cosa es que Irán actuar a través de una estrategia asimétrica, de una estrategia indirecta, apoyando a determinados grupos, a Hamas, a Hedbolá, en fin, a los UTIs, todos los que queramos. Pero es una cosa. Y otra cosa es, si esto de verdad es cierto y llega a materializarse, que ahora podemos hablar largo y tendido, todos los que queráis, es una declaración total y absoluta abierta de guerra entre dos países. Entre dos países que tienen sus propios aliados. Detrás de Israel está Estados Unidos, que ya había mandado en estos días su portación nuclear, el Eisenhower, con todos los buques de escorta y con todos los aviones que lleva embarcados. Y aquí estamos hablando ya de una cosa tremendamente seria. Es decir, otra cosa es que esto solamente sea un gesto cara al pueblo iraní por parte de su gobierno y que en realidad esto no suponga una escalada definitiva. Que ojalá fuera así. Porque lo que nos están comentando es que pueden ser entre 50 y 70 drones kamikaze. Es decir, para que impactar directamente sobre territorio israelí. Pero que si solamente son esos, sí que pueden ser anulados por el sistema cúpula de hierro, Iron Dawn, que es la defensa que tiene Israel, precisamente ante este tipo de dispositivos y de manera cinética. Porque la otra parte es actuar sobre estos drones de manera electromagnética. Es decir, que no termine por impactar en el lugar que estaba previsto. Pero si esto sí, por ejemplo, como se está comentando, en breve el Irán sí que lanza también misiles balísticos para acompañar a estos drones que vuelan mucho más despacio que los misiles balísticos. Ahí estamos hablando de algo diferente. Porque efectivamente Israel sí que tiene unos medios también diferentes para actuar contra estos misiles balísticos, que son los misiles ARROV-2 y ARROV-3, que son diferentes de la cúpula de hierro. Pero si lanzan en masa sí que pueden llegar a saturar los propios sistemas. Y más si son acompañados también con cohetes y misiles lanzados desde Gaza, que vemos que sigue muy activo jamás de otros grupos como la Yihad islámica, y que parece ser que tenían grandes cantidades de ellos almacenadas, y si eso se uniera a Hezbollah, que sabemos, de miles de cohetes y misiles, ahí estamos hablando ya de algo tremendamente grave que podría escalar y efectivamente complicarse enormemente en todo el panorama internacional. Y no solo desde el punto de vista geopolítico de una guerra abierta, sino también desde el punto de vista económico. Porque pensemos lo que significaría el cierre ya no solamente de todo lo que es el Mar Rojo, con el Estrecho de Babel-Mandé, sino también el Estrecho de Hormuz. Es una catástrofe económica total, empezando para Europa, que parece que siempre estamos condenados a pagar los platos rotos o todos los platos que van rompiendo los demás. Ya llevaban un tiempo atacando con cohetes y con misiles desde el Líbano por parte de Hezbollah. Y ahora mismo lo que nos están diciendo es que tú ponías ahí, por ejemplo, Haifa, al norte de Israel, que lo que están sufriendo son los ataques directamente desde el Líbano. Pero no son ni los drones ni los misiles que todavía, al parecer, no han lanzado todavía Irán provenientes de Irán. Porque los drones vuelan mucho más lentos que los misiles, aproximadamente unos 200 kilómetros por hora. Y todavía, a pesar de que parece ser que se hubieran lanzado entre las 9 y las 10 de la noche de horario español, todavía tardarán, al menos puede ser media hora, una hora, dos horas, en llegar todavía a territorio israelí. Desde que se lanzan de Irán hasta Israel, ¿cuánto tardan, coronel? Pues calcula, si estamos hablando de unos 200 kilómetros por hora de velocidad, pues aproximadamente 5 o 6 horas. Pero luego lo que se estima, que sería un ataque verdaderamente potente, que eso cuando ya estén llegando, que sí que lance Irán misiles balísticos, que no tiene nada que ver con lo que estamos comentando ahora, que vuelan mucho más rápido para que lleguen de manera simultánea sobre territorio israelí. Pero que no tiene nada que ver, porque unos pueden ser interceptados con la cúpula de hierro, aunque es verdad que estaba dirigida, obviamente, principalmente hacia Gaza y hacia Líbano, pero la pueden redirigir. Y otra cosa es cómo van a interceptar esos misiles balísticos, que será lo que comentaba antes, con los misiles que tiene, contramisiles, que son los Arrop 2 y los Arrop 3. Entonces, la cúpula de hierro está pensada precisamente para seguir interceptando los cohetes y misiles de corto alcance que tradicionalmente han provenido de la zona de Gaza a través de lo que lo lanzaba tanto Hamas, como la Yihad Islámica, como otros grupos terroristas. Mira, coronel, ahora mismo la CNN acaba de decir, porque claro, esto es todo, yo os iré interrumpiendo, disculpadme, pero lo que está llegando, la CNN dice que el ataque con drones iraníes llegará a Israel sobre las 2 de la madrugada. Correcto, correcto. Es decir, porque vuelan a unos 200 kilómetros por hora. Entonces, lo que se cree, que es lo que haría un estratega, si de verdad quieres empezar una guerra absoluta, es, antes de que lleguen, lanzar los misiles balísticos que vuelan muchísimo más rápido, que tiene de distintos alcances, que por supuesto sobrepasan incluso el territorio de Israel, para que impacten de manera simultánea. Intentar, por tanto, y además lanzar, es decir, ya haber dado órdenes tanto a Hezbollah como a Hamas, para que en ese momento concreto incrementen el número de misiles y de cohetes que lancen desde su territorio. Atención, coronel, mira, Irán ha publicado un vídeo, perdona, coronel, Irán ha publicado un vídeo de sus misiles hipersónicos con el mensaje en 400 segundos en Israel, pero es que no hay vídeo. No debemos olvidar que tenemos tropas españolas destinadas en Irak, y que esto las pueda afectar muy directamente siempre acordándonos de nuestros compañeros militares. Segundo punto, ahora mismo lo que hay es una serie de drones, que lo que están diciendo, lanzados por Irán en dirección a Israel. Si ya estamos hablando de ataque a Israel, veremos a ver si ese ataque de verdad que produce, llegan esos drones sobre el suelo israelí. Porque lo que te decía, si solamente es ese número de drones, y no llegan esos otros misiles balísticos, o no llegan esos otros centenares de cohetes y misiles lanzados desde Gaza y desde Líbano, pues esto puede quedar una vez más simplemente como un gesto por parte del gobierno iraní de cara a su pueblo, pero sin pretender en ningún caso una escalada total, que sí vendría si se produce ese ataque ya con misiles balísticos, y dando órdenes a todos los demás grupos afines para que ataquen simultáneamente a Israel, incluso llevando a cabo también simultáneamente a acciones terroristas, a embajadas, por ejemplo, delegaciones diplomáticas de Israel en otras partes del mundo. Eso ya sí que nos meteríamos en otro contexto diferente. Creo que de momento debemos ser prudentes y tampoco pensar que esto vamos ya directamente a la Tercera Guerra Mundial. Ojalá, coronel, ojalá. Los medios alemanes informan que la mayor parte del ataque iraní tiene como objetivo la zona de los altos del Golán en Israel. Tiene toda la lógica, si quieres lo explico, Iker. Por supuesto. Porque Israel y Siria están en guerra técnica. Desde el año 1973 hay un alto al fuego, pero no hay un acuerdo total. De hecho, ahí hay una misión internacional de Naciones Unidas en los altos del Golán para evitar precisamente el enfrentamiento directo. Recordemos que Trump, saltándose la legalidad internacional y en contra de resoluciones de las Naciones Unidas, incluso el propio Consejo de Seguridad, que sigue diciendo que los altos del Golán le pertenecen a Siria, declaró que esos altos del Golán pasaban ya definitivamente a Israel. Y por lo tanto tiene mucho significado, porque no olvidemos que Irán tiene grandes intereses en Siria. Se estaba produciendo este fenómeno llamado de irinización del país, de parquetar, controlar el país, motivo por el cual Israel, desde hacía ya tiempo, estaba bombardeando formaciones militares iraníes dentro del territorio sirio. Y por lo tanto es un punto absolutamente clave que complica la situación, porque ya pasamos a intervenir también, o hacer intervenir también a Siria, con todo lo que ello significa, porque detrás de Siria no olvidemos que está Rusia, con lo cual el puzzle vemos que cada vez es mucho más complejo. Mira, coronel, la última hora dice, según Israel, según Israel, misiles lanzados por Hezbollah desde el Líbano han impactado en los altos del Golán. No hay víctimas mortales. Y luego, mira, te quería comentar, porque antes has señalado lo de que Israel había perturbado la señal GPS precisamente para despistar a estos drones que pudieran estar llegando, o incluso a los misiles. Esto ya sabes que ya llevaba como unos 10 días pasando en Israel, no es nuevo ni mucho menos, llevaba ya unos días pasando, que de hecho había israelíes que de repente les miraban y aparecían que estaban ellos en Siria, en vez de estar en Tel Aviv, por decir algo. Entonces, porque entre otras cosas, aquí detrás hay también una guerra electromagnética, una guerra en el ciberespacio muy interesante, porque sin lugar a dudas Irán, que aprendió mucho sobre temas de ciberataques, porque sufrió un ciberataque muy importante por parte de Israel hace ya unos años, que le neutralizó completamente todo su sistema de aceleración precisamente del proceso de enriquecimiento de uranio, y luego lanzó un ataque importante a Estados Unidos, que Estados Unidos intentó silenciar, pero se ha especializado en este tipo de ataques, porque para realizar, si de verdad va esta guerra total, no solamente los ataques cinéticos, los ataques físicos, sino también cada vez son más importantes los ataques, los ciberataques, y estoy seguro de que Israel ya está preparando, si no los ha lanzado ya, también este tipo de ciberataques. En los últimos seis meses, que ha seguido lanzando jamás, ha seguido lanzando hasta el día de hoy estos cohetes y estos misiles desde Gaza, y hay muchas imágenes que se ven cómo, evidentemente, sobre todo por la noche, cómo impactan las contramedidas de esta cúpula de hierro y destruyen en el aire los cohetes y los misiles lanzados desde Gaza. Sí que lo veríamos, esto se vería perfectamente, y más si es por la noche, evidentemente. Mira, hay una pregunta importante que hacía en Teos, que me parece interesante para que nos digáis. Bueno, vale, muy bien, geopolítica y demás. ¿A España cómo le afecta esto? Mucho, mucho, Iker. Comentadme. Imagínate solamente con que subiera el precio del petróleo, que ya estaba en 91 dólares, es decir, ya haciéndonos mucho daño a una economía como la nuestra, muy dependiente de la energía. Sí, pero no creo, coronel, que se hable de economía cuando se hace esa pregunta, ¿no? ¿Es si puede haber peligro para nuestra situación, de alguna manera? No, nosotros estamos libres de espanto. Mientras que al presidente que tenemos en nuestro país, mañana los ayatolas lo feliciten por haber apoyado el ataque contra Israel, este presidente se va a sentir más feliz en el mundo. Mira, escuchad, no, leed, amigos, porque hay un... Y siento interrumpir esto todo el rato, pero la información es cómo va. Hay quien habla, coronel, de potencia nuclear, si es posible, si existe... Israel es una potencia nuclear, aunque está al margen del Tratado de No Proliferación Nuclear, y no se sabe exactamente, se estima, pero no se sabe exactamente el número de cabezas nucleares que tiene, pero sí que las tiene. Ellos dicen que tienen las suficientes. Evidentemente, si llegara a emplearlo, aunque fuera un arma nuclear de baja potencia contra Irán, pues esto tendría muchísima significación, obviamente, porque lo que haría es que otros países que han estado dudosos o que hasta ahora se les ha impedido desarrollar el arma nuclear, se lanzaría a desarrollar el arma nuclear, y esto sí que significaría una proliferación tremendamente preocupante. También es verdad que Irán, que llevaba esperando que Israel antes o después la atacara su territorio, porque esta confrontación no viene de ahora, ni mucho menos, lo que pasa es que nunca habían llegado a este extremo, Irán tiene previsto un ataque y, por tanto, tiene enterrados, y además a gran profundidad, en un terreno muy montañoso, además con montañas de alturas muy considerables, tiene enterrados todos sus sistemas, digamos, estratégicos. Entonces, incluso a una central nuclear. Entonces, ¿qué significa? Que no será tan fácil hacerle un daño inmenso en caso de que se produzca un ataque, incluso aunque sea con un arma nuclear, aunque ya sea de extremada alta potencia, sobre el territorio iraní, que evidentemente esperemos que no se llegue a producir. Atención, porque ahora no hace... Y decíais que... Mira, coronel, os lo digo porque, claro, toda la información, hay unas primeras palabras o declaraciones de Biden, ¿de acuerdo? Se informa sobre portavoz de la Casa Blanca, Ariad Watson, ha dicho, Irak ha iniciado indudablemente un ataque aéreo contra Israel. Su equipo de seguridad nacional informa al presidente Biden y habrá una reunión en la Casa Blanca. Su equipo, a ver qué leéis vosotros, ¿de acuerdo? Está en comunicación constante con funcionarios israelíes, así como otros socios y aliados. Es probable que este ataque se desarrolle durante varias horas. El presidente Biden ha sido claro. Nuestro apoyo a la seguridad de Israel es férreo. Estados Unidos apoyará al pueblo de Israel y apoyará su defensa contra estas amenazas de Irán. 1-09, compañeros. Una opinión a los tres, por favor, sobre las declaraciones de Biden o de portavoces de la Casa Blanca, coronel. Pues mira, tiene una lectura también en clave de política interna, porque hay que pensar que ahora hay unas elecciones en Estados Unidos que en principio Biden iba a perder, que las iba a ganar Trump, si es que no lo elimina físicamente por el camino. Entonces, ¿qué significa? Que le viene muy bien esta situación a Biden, porque no olvidemos que la mitad de los judíos del mundo están en Estados Unidos, básicamente en Nueva York, y la inmensísima mayoría de ellos votan a los demócratas, es decir, a Biden. Con lo cual, ahora mismo, el posicionarse de esta manera, que es un clásico, por otro lado, por parte de Estados Unidos, en defensa de Israel, a Biden le viene, desde el punto de vista de la política interna, a los estadounidenses le viene más que fenomenal. No debemos olvidar también ese punto. Y además, ahora mismo, pretendía enviarle grandes cantidades de dinero, básicamente en armamento, a Israel, que estaba bloqueado en el Congreso estadounidense, y evidentemente esta situación va a hacer que se desbloquee para enviar esa ayuda a Israel. Es decir, una vez más, los mensajes que muchas veces pensamos que nos lo dirigen a nosotros, y no, son mensajes que nos dimos que hace Trump exactamente igual, pensados precisamente en electorado estadounidense. Mira, 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 Cisjordania hace unos minutos, Cisjordania hace unos minutos, ¿qué será esto, compañero? Es decir, ¿concuerda esto con la posibilidad de que sean vídeos genuinos? Sí, sí, hombre. Puede ser, puede ser. Mira, está habiendo explosiones a través de Israel, en misiles iraníes, y los drones han sido interceptados. Lo están poniendo como que son drones interceptados, ojo, ¿eh? Sí, pero lo está poniendo Al-Yazira, vamos a cogerlo también con pinzas. Perfecto, perfecto, coronel. Hay que fijarse en todo, absolutamente. Es decir, que podría ser o no ser. Claro. Además, tú fíjate que ya hablan no solo de drones, sino también de misiles. Y te digo que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué estamos viendo, entonces, en vuestra opinión? En esas imágenes... Puede ser perfecta, puede ser una imagen real. En Al-Yazira Live. Que puede ser una imagen real, pero de los cohetes y misiles de corto alcance, que no son misiles balísticos procedentes de Irán, sino misiles y cohetes procedentes de Gaza, o incluso también hasta de Líbano. Pero ahora mismo es que es muy difícil saber exactamente la realidad. Y además, ¿qué punto de Israel sería ese? Sería importante saber qué punto de Israel es Jerusalén. Es Jerusalén. Pone Jerusalén. Sí, puede ser. Incluso hasta desde Siria pueden proceder, ¿sabes? Mira, hay un tema importante... Información de Al-Yazira en este preciso instante. Hay un tema importante que quizás no debemos desdeñar, que a mí me llama mucho la atención que Irán haya caído un poco en esta provocación, por así decirlo. La provocación que recordemos, que es el bombardear su delegación diplomática en Damasco, en la capital de Siria. Porque además se sabe que fue absolutamente intencionado por parte de Israel, y no creo que lo hubiera hecho sin el beneplácito de Estados Unidos, porque la embajada canadiense que estaba al lado fue avisada pocos minutos antes, creo que como una media hora, para que desalojara todo su personal. Quiere decir que fue una acción absolutamente intencionada para provocar a Irán. Están llegando informaciones ahora mismo, me manda Carmen la noticia, 1 y 16 minutos. Siempre luego vosotros podéis comprobar, y también con todos los amigos que están con nosotros en esta noche especial, el mundo en tensión de la estirpe de los libres. Dos cosas os cuento. Una y media de la madrugada aquí empezarán a impactar, en Jerusalén. Se ha comunicado hasta la 1 y 15. Una y media empezarán a impactar sobre Jerusalén, no los misiles y drones, digamos, cotidianos, para entendernos, porque lo ha contado muy bien el coronel, de esa guerra más local, sino los de Irán. Y dice, el Pentágono ha publicado que fuerzas estadounidenses en la región de Medio Oriente continúan a estas horas, 1 y 16 minutos, derribando drones iraníes que apuntaban a Israel. De alguna manera, dice el Pentágono, interceptándolos antes. Si tenemos un vídeo, vamos a ver si pueden poner los compañeros, interceptación... Luego te explico el porqué. Mira, interceptación, coronel, de misiles iraníes sobre Amman, Jordania. Claro, mira, ¿qué sucede? Estados Unidos tiene unas cuantas bases militares en Irak, que además desde hace como un mes o mes y medio, el gobierno iraquí ya le había dicho a Estados Unidos que se fuera de esas bases, que no quería esas bases en su territorio. Y además tiene unas bases consideradas ilegales, según el derecho internacional, también en Siria. ¿Qué significa? Que si evidentemente todos estos ingenios, estos drones que están volando desde Irán, tienen que atravesar Irak, y allí hay bases estadounidenses, lo que están haciendo esas fuerzas estadounidenses, en la medida de sus posibilidades, es derribar ya parte de esos drones para que no lleguen a impactar en territorio israelí. Vídeos, ojo, que dice que todavía nos informarán, no están confirmados al 100%, pero que se están saliendo ya en las diferentes redes. Bueno, lo estabais viendo, ¿no? Ojito, ojo, que ahí están impactando en el suelo, que ahí estamos hablando ya no de interceptación en el aire, sino de lo que sea que estamos viendo, porque no lo sabemos claramente, pero que sí que están ya impactando sobre territorio israelí, si de verdad estos vídeos son ciertos. Y además lo que te decía, si yo hubiera sido el estratega, evidentemente, simultáneamente con la llegada de los drones y de esos hipotéticos misiles balísticos que también lanzaría Irán, yo ordenaría a todas las milicias del entorno, a Hamas, a Yihad Islámica, a Hezbollah, incluso a parte de Siria, para que incrementaran todos los lanzamientos que habitualmente envían contra el territorio israelí para, evidentemente, saturar al máximo todas las defensas y causar el mayor desconcierto posible a las autoridades israelíes. Y probablemente sea lo que vayamos a ver en las próximas horas. No sé qué pensáis que significa esto. Estamos viendo los vídeos en tiempo real. Beirut y varios lugares, Jerusalén, y se están viendo ya... Mira, 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 Jerusalén ya, la aparición, CNN en vivo, de algo que cae, ahí parece que ha sido interceptado, está pasando en vivo. Y me llega esta noticia, desde el Set 2, Carmen me envía, el avión del juicio final del gobierno israelí ha despegado y es el único avión que sale de Israel. Podemos ver quizá el mapa, no sé qué coordenada, qué significa esto. Esto ya fue hace unas horas, ahora tres o cuatro horas. Ah, vale, perfecto. No es de ahora mismo. Y entonces piensa que esto, todos los gobiernos del mundo, o deberían tener, en caso de una situación extrema como la que ahora mismo está viviendo, puede llegar a vivir Israel, inmediatamente el gobierno se divide y uno se quedaría en tierra, por así decirlo, y otro estaría en el aire para que evidentemente no todo el gobierno pudiera ser destruido de manera simultánea. Esto lo tiene preparado Estados Unidos, lo tiene preparado, en fin, como te digo, la práctica totalidad de los gobiernos del mundo. Entonces ese avión que le llaman el avión del fin del mundo, probablemente ahí esté parte del gobierno israelí para poder responder en caso de que el otro parte del gobierno pues pudiera ser no solamente afectada desde el punto de vista de que atacada con algún misil, sino incluso simplemente con un ciberataque que se quedara incomunicada. Esto tiene toda la lógica del mundo. Mezquita de Al-Aqsa con los drones. Sí, con drones seguro. Solo 1,35, esto es la estirpe de los libres, estamos recibiendo información. Pero fíjate de lo que estamos hablando, encima de la Mezquita Al-Aqsa, que es uno de los tres lugares sagrados para los 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo. Es decir, que esto tiene una simbología que no os podéis imaginar, porque hay una clave que no hemos todavía tratado en el programa, y que es muy importante que la abordemos, y seguro que además Daniel, que sabe mucho de estos temas, lo puede corroborar, que es que Irán, entre otras cosas, con estas acciones, está pretendiendo convertirse en el Adalid, en el líder, en el abanderado de todo el mundo musulmán. Pero vamos a ver, vamos a ver, coronel, perdóname, esto que estamos viendo, que la gente está viendo con nosotros ahora, en vuestra opinión, técnico-militar, ¿qué es? Es decir, ¿son drones? ¿Están interceptados? Esto tiene, por la velocidad, tienen pinta de que son drones, por la velocidad y por la forma de la caída. Yo coincido con... Lo que son los misiles, caen mucho más rápido y más en picado. Entonces, José Félix, lo que hemos visto de misiles es lo que hemos visto antes en las otras filmaciones. Yo también estoy seguro de que los otros pueden ser misiles. ¿Estos son misiles? Efectivamente. Esto de drones tiene poco. Esto es un misil, ¿no? Ahí parece que están describiendo una trayectoria balística y por lo tanto, lo propio sería que fueran misiles, pero es que tampoco lo sabemos porque depende de qué ángulo esté tomado o nos puede falsear la toma. Ahora, la imagen, compañeros, de la mezquita. Estamos viendo, estamos recorriendo el mundo, estamos recorriendo esta zona siempre polémica del planeta, lugar donde nacieron todas las civilizaciones y, sin embargo, pues siempre envuelta en guerras. Estamos en tiempo real. La imagen de la mezquita de Al-Aqsa, que yo creo que muchos de los que estamos aquí habremos estado ahí. Eso es impresionante. Esta imagen de ahora mismo, querido coronel, es la imagen del día y quizá del año. O sea, esto es tremendo. Sobre todo, tú piensas el impacto que tiene en el mundo musulmán. Una vez más, recordemos que hay tres lugares sagrados para todos los musulmanes del mundo que son la Meca, Medina y precisamente la mezquita Al-Aqsa que está en la esplanada de las Mequitas de Jerusalén. Esto es de una simbología tremenda. Además, en el mundo musulmán que la simbología tiene un significado todavía mucho más especial que pueda tener incluso en otras religiones. Y no olvidemos lo que te decía, es que esto lo que te he dicho es muy importante, Iker, que entre otras cosas, Irán ya llevaba tiempo, que era uno de los objetivos que pretendía con el programa nuclear en convertirse en el gran líder del mundo musulmán. Motivo por el cual, como está enfrentado en este sentido con Turquía, hace muy pocos días Turquía había impuesto sanciones económicas a Israel, algo que nos parecía impensable, porque precisamente no quiere perder esa parte de ascendiente tan sumamente importante sobre el mundo musulmán. Porque aquí también hay muchos liderazgos en juego. Es decir, tú fíjate si es esto tremendamente complicado. Estamos viendo, coronel, el tema de Biden con las fotografías en tiempo real, esto es increíble. Daos cuenta de una cosa, esto sí es importante, permitidme un poco el descanso. Oye, cogeros algo de beber, cogeros un café, por favor, en cualquier momento podéis desaparecer de pantalla si tenéis que ir al baño, si tenéis que coger un café, porque esto es estar las casas conectadas, que yo creo que es lo que agradece todo el público. Fijaos si queda vieja la prensa, fijaos si queda vieja la prensa, que lo que estamos viviendo ahora minuto a minuto es que es incomparable. También estamos viviendo coronel, Daniel, José, Félix, Ángel y todos los amigos que están en todo el mundo interactuando con nosotros, estamos viviendo también un cambio en el paradigma de la información. Estamos recibiendo todo en tiempo real. Este es con Diego Marañón, Guillermo León y Carmen Porter, que es el mejor equipo del mundo. Viendo las imágenes de Biden reforzando lo que os decía antes, que se pone al lado de Israel. Última hora, me la manda Carmen, Set 2, última hora, altos funcionarios israelíes, interceptamos el 99% de los misiles lanzados por Irán, la respuesta será de proporciones sin precedentes. Claro, es lo que te decía. Imagínate, el Irán, como decía muy bien Daniel, ha invocado el artículo 51 de Naciones Unidas para justificar esta acción. Pero claro, si esto entramos en esa dinámica y ahora Israel también aplica el artículo 51 de Naciones Unidas, entramos en una espiral que quién va a parar esto. Porque además, no olvidemos, ya entonces Israel tendría tres frentes abiertos. tendría Gaza, tendría Líbano con Hezbollah y ahora tendría Irán. Con lo cual, necesita obligatoriamente la ayuda de Estados Unidos. Y ahí empezamos a que sea un conflicto mundial. Daniel, más claro. Bueno, 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 estoy impresionadísimo. Estamos viendo algo, amigos, que es historia. Es un verdadero momento histórico porque aunque esto no fuera más, que ojalá sea así, tú piensas que sí que va a tener consecuencias. Es decir, que no fuera más en el sentido de que ahora Israel no va a atacar masivamente Irán, Irán ya entremos en eso, que se ha apoyado por Rusia, por China y lo vamos todos locos. Pero sí que va a tener consecuencias en cualquier caso. Esto es un punto de inflexión en un enfrentamiento histórico en Oriente Medio y que desde luego va a tener muchísimas consecuencias incluso a corto plazo. Esto no va a parar aquí ni mucho menos. Tú que eres un verdadero antivelicista, coronel, en el aspecto de evitar sabes lo que es la guerra y siempre das un mensaje que yo en ese aspecto comparto, sinceramente, de oiga, los diplomáticos y todo esto, los dirigentes se pueden... Pero es que luego la gente va a ser la que va a sufrir estas consecuencias. Totalmente. Mira, Israel, el servicio de emergencias de Israel dice que un niño de 10 años ha sido severamente o gravemente herido. Es decir, en el ataque de Irán sobre Israel. Es decir, lo que decían nuestros queridos amigos... Sí, pero pone por esquirlas de un interceptor. Sí, por esquirlas de un interceptor. Es decir, bueno, por tanto, sería claro, es verdad, por fuego amigo en todo caso. Entonces, coronel... Es que piensa que ahora mismo todo eso evidentemente está cayendo de todo sobre el terreno más lo que impacte directamente más todo lo que está cayendo de toda esa cacharrería que ahora mismo está tocando. es decir, que no ha sido directamente lo que han lanzado sino lo que han ido a... O el efecto de la explosión o el efecto de la deflagración. Pero el efecto es el mismo y el culpable es el mismo. Es el que los ha lanzado. No es el que los ha... Eso por su pastísimo, José Félix. Siete misiles en una base israelí. En la base... En la base de... Efectivamente. O sea, eso debe ser entonces el 1% que no ha sido interceptado. Decían que habían interceptado el 99. Pues el 1%, 7, han caído ahí. Han caído ahí pues supongo que tendrían diferentes espacios o habrán priorizado en este caso la defensa de las grandes poblaciones. Coronel. Probablemente sea lo que dice Ángel, que hayan dado prioridad a proteger las poblaciones y a lo mejor no han dado tanta protección a sus propias bases militares. Y también te decía que ese discurso de que están destruyendo el 99% de todos estos ingenios a lo mejor también va dedicado al consumo interno para tranquilizar a la población. Hay otro aspecto que se nos está pasando desapercibido que es la probabilidad de atentados terroristas en Europa. Tú has hablado antes de cómo ya hay aviones de combate británicos que están actuando a favor de Israel. Y no olvidemos que en toda Gran Bretaña, el Reino Unido, ha habido manifestaciones masivas a favor de Palestina. Entonces, dependiendo de cómo surge o cómo evolución este conflicto, puede haber atentados no solamente en Reino Unido, puede haberlos en Francia, donde es verdad que por un lado hay una comunidad judía de las más importantes del mundo, pero también sabemos que se estima, porque no hay datos oficiales, que puede haber hasta un 10% de la población musulmana. Entonces, tú piensas que dependiendo de cómo evoluciona una vez más esta situación tan sumamente dramática, puede repercutir en Europa dependiendo de los apoyos o de cómo se posicionen los diferentes gobiernos europeos. Eso, evidentemente, no lo veamos porque no es algo físico, pero que haya simultáneamente ciberataques por parte de unos y de otros, por parte tanto de Irán como por parte de Israel y por parte de Estados Unidos y probablemente ayudados por China, por Rusia, por Corea del Norte, en fin, por todo lo que están implicados en esta guerra mundial a la que estamos yendo como vemos a pasos agigantados por un lado y por otro. Mira que tú decías, coronel, mira que tú decías que ojo, ojo, ojo a la situación geopolítica mundial que estaba la espita a esto de quebrarse. Esperemos que la profecía no se cumpla. Israel, el gabinete de guerra da luz verde a poderosa respuesta militar al régimen iraní, a la 1 y 53. Claro, Israel tienen búnkers de protección pero sobre todo los tienen en aquellos lugares más próximos precisamente a Gaza pero no en los más alejados con lo cual si estos están atacando prácticamente todo el país pues obviamente van a causar muchas víctimas civiles y estamos viendo de que hay algunos que sí que están siendo interceptados y otros que claramente se ven los impactos sobre el terreno, sobre las ciudades, sobre zonas pobladas y esto va a ser terrible y luego mira, hablando un poco muy rápidamente Coronel, no tenías la impresión de que esto pudo ocurrir al inicio de la noche cuando hablábamos de drones no pensabas en estas imágenes solo por saberlo. Fíjate, yo tenía la esperanza de que fueran prácticamente no todos, absolutamente todos no prácticamente absolutamente todos interceptados de tal manera que Irán dijera que algo había hecho de cara a su pueblo pero que esto no significara esa escalada que nadie evidentemente ninguno deseamos por todas las implicaciones terribles que puede tener empezando obviamente por las personas que pueden fallecer o que pueden resultar heridas que como tú bien decías siempre tenemos que pensar por encima de todo en el aspecto humano pero mira, hablando un poco de geopolítica tú piensas que detrás de Irán siempre va a estar Siria porque Siria ya de hecho fue el único país que estuvo al lado de Irán durante la guerra Irán-Iraq del 80 al 88 y va a seguir estando porque además Irán ha sido un país que ha ayudado mucho a Siria pero es que detrás de Siria no olvidemos que está Rusia es decir que esto se complica y además detrás de Irán también está China porque Irán pertenece a los BRICS y el pasado 1 de enero se convirtió en miembro permanente de los BRICS y además China es el que le está comprando prácticamente toda la energía a Irán pero por el otro bando tenemos a Israel tenemos a Estados Unidos detrás de Estados Unidos ya lo estamos viendo el Reino Unido y otra serie de países que tienen intereses muy particulares también con el tema de Israel como puede ser Francia o como puede ser Alemania y vemos que esto se puede complicar esta madeja más porque no olvidemos que tenemos una guerra abierta en Europa que es Ucrania que ya es una guerra internacional más allá de Ucrania y Rusia prácticamente desde el principio y no olvidemos que China tiene otro problema importante o hay otro problema importante con China que es Taiwán que estos días nos llegaban noticias muy preocupantes con respeto a Taiwán tanto lo que estaba haciendo China como lo que estaba haciendo Estados Unidos ponerme las imágenes otra vez por favor Diego estas últimas imágenes porque es CNN de nuevo bueno esto es tremendo esto son en fin son artefactos cayendo a gran velocidad parecen misiles cayéndose a la población te da cuenta como se ven como se ven unos que son interceptados y otros que sí exactamente coronel exactamente unos estallan antes de llegar pero otros no pueden y llegan como este que impacta directamente y eso no es eso no es un 1% eso es mucho más de un 1% exactamente exactamente ese 99 claro de lo que había pasado en esa base militar esto es mucho más de un 1% lo que está golpeando sirenas sonando en Jerusalén coronel ¿qué observamos aquí? pues básicamente diría que son drones que están siendo más próximo ¿no? sí drones que están siendo interceptados por la trayectoria que llevan he estado ocurriendo en los últimos minutos podemos diferenciar claramente lo que son los drones por su velocidad ¿verdad? respecto a los misiles y estáis viendo los enjambres es que se ven en la lejanía pero son muchísimos ¿lo veis ahora compañeros? sí hablamos de decenas y decenas de drones enviados y luego tenemos las otras imágenes compañeros que son las que más han inquietado a nuestro panel de expertos por la velocidad y trayectoria que estaban llegando al desierto de Negev vamos a verlo esto esto no es un drone vamos estas son las problemáticas en este momento ¿no? eso parece un mito no hay más no hay más noticias parece no hay más noticias de víctimas o no se han reportado noticias aparte del caso del niño ¿no? sí lo normal es que si ha habido víctimas tarden en informar sobre ello precisamente para no alertar no alarmar a la población civil ¿no? tiene toda la lógica y además para no dar el éxito tampoco a un Irán que estará deseando que se den cifras precisamente de víctimas civiles más de 200 proyectiles o armas disparados hacia Israel según está diciendo en este momento CNN también lo recoge CNN en este caso en emisión en directo en Sudamérica misión de Irán ante la ONU dice que el ataque ha concluido está Iker que evidentemente hoy con los sistemas que hay avanzados de detección de este tipo de lanzamientos empezando por los satélites se sabe perfectamente cuántos había en el aire y entonces a lo mejor lo que nos dicen es que todo lo que se esperaba en ese momento que había sido lanzado desde Irán ya ha llegado o se ha interceptado o ya ha impactado lo que no significa que el EYAM pare aquí el ataque tampoco lo sabemos exactamente bueno se está informando de que puede haber un segundo ataque pero como digo las informaciones hay que tenerlas un poco la segunda aleada no sería absolutamente nada descartable está dentro de una lógica coronel sí totalmente claro y además tú piensas que estas cosas se suelen hacer precisamente de noche porque tienen también un impacto psicológico no lo olvidemos sobre la población que también eso es muy importante el meter miedo al amedrentar a toda una población que ya de por sí lo está pasando muy mal recordemos que todavía todos estos israelíes que están todavía en manos de Hamas de este grupo terrorista y además teniendo en cuenta que ya de por sí están pasándolo mal económicamente porque han tenido que desplazar a parte de la fuerza laboral para incorporar las filas a combatir y además y está una parte también de la población que está enfrentada con el gobierno y por lo tanto y esto encima le incrementas con el miedo de todo lo que pueda pasar y por la noche incrementa siempre el miedo tú lo sabes muy bien el Iker pues está muy bien pensado y muy bien planeado para que llegaran en un momento muy concreto del día fijaos dos noticias mira coronel coronel es preocupante Iker sí esta verdad Irán ha lanzado nuevo oleado de 70 misiles contra Israel Irán última hora ha lanzado nuevo oleado de 70 misiles contra Israel ha indicado ABC News fuente estadounidense 70 misiles y otra cosa que os digo para que opinéis última hora en Argentina Argentina ordena el cierre inmediato de embajadas en Israel Siria Líbano hasta nuevo aviso ante la escalada de tensiones en la región esto te acuerdas que lo que decíamos que era que había la posibilidad que después de los drones vinieran los misiles y fíjate lo que nos están diciendo ahora mismo la ABC que es que sí que parece que han lanzado una segunda oleada y en este caso ya sí que son misiles es decir que esto se puede complicar todavía mucho más porque ahí sí que ya entonces tendríamos claro que Irán no se conformaría con dar una señal dirigida sobre todo a su pueblo sino que claramente está provocando ya está provocando totalmente a Israel totalmente a Estados Unidos para esto sea la convulsión completa de Oriente Medio y en realidad de todo el mundo creo que todavía no somos plenamente conscientes del momento histórico que estamos viviendo y de las consecuencias terribles que puede llegar a generar una vez más si ahora Israel devuelve el golpe y devolvemos el golpe contra golpe y con todos los aliados que tiene uno y otro poderos y tipos cuando ya estábamos prácticamente al borde de una guerra mundial no nos olvidemos con todo lo que significaba ya el tema de Ucrania es que puede acelerar absolutamente el llevarnos precisamente a esa conflagración de orden planetario y por eso es la preocupación y la llamada a la calma si es que es posible que hace el secretario general de Naciones Unidas porque es cierto que detrás de todo esto siempre hay una diplomacia opaca hay una diplomacia paralela que seguro que está trabajando para que esto no termine de degenerar porque el perjuicio que podría ocasionar en todo el mundo sería absolutamente pero esto no ha pasado nunca estáis todos de acuerdo la situación que tenemos ahora mismo no ha ocurrido nunca y estamos emitiéndolo en tiempo real no ha pasado nunca fijaos última hora compañeros me gusta mucho la lectura que haces que hacéis todos de lo que estamos viviendo en tiempo real mirad una cosa coronel compañeros el canciller de Alemania Olaf Scholz dice que su país apoya a Israel que el ataque de Irán es injustificable altamente irresponsable y corre el riesgo de una mayor escalada en la región estamos viendo dirigentes europeos con una posición parece que inequívoca hemos oído a Scholz ahora viene Trudeau ya está en Trudeau Canadá condena inequívocamente condena inequívocamente los ataques aéreos de Irán contra Israel estamos con Israel dice Trudeau después de apoyar el brutal ataque de Hamas el 7 de octubre las últimas acciones del régimen iraní desestabilizan más la región y harán más difícil una paz duradera Alemania Canadá Guterres contrasta sinceramente no con lo que hemos visto de nuestro presidente y no sé qué opináis yo tampoco sé qué opináis Occidente Occidente no puede someterse al chantaje de terroristas el mensaje perdóneme del presidente era un poco estoy preocupado pero no dice condena y os decimos esto porque de esto mañana se va a hablar evidentemente ni lo dirá ni lo dirá nunca ni lo dirá nunca o sea no es algo que se lo vamos a pedir o sea no va a salir nunca de él porque nunca va a apoyar al Estado de Israel mira más imágenes atención mira más imágenes están acercándose en lo que parece una barriada posiblemente de algún lugar de Jordania o Israel y los fragmentos de eso no son drones amigos eso son misiles es que estabas poniendo ahora una noticia Iker en la que el gobierno israelí estaba confirmando que ya habían llegado misiles de crucero y misiles balísticos los 70 que iban a lanzar la segunda oleada coronel claro entonces que además te acuerdas que comentamos que probablemente empezarían a llegar en paralelo con los drones porque evidentemente esa sería una buena estrategia y además ahora nos están hablando ya de una segunda oleada solo con misiles es decir que esto se complica por momentos y de verdad estas noticias se van confirmando ese misil de crucero que daño puede hacer respecto a lo que hemos visto antes coronel es que hombre no tiene nada que ver porque fíjate nos decía antes Ángel que estos drones solamente pueden llevar hasta 20 kilos de explosivo y un misil de crucero o un misil balístico que puede llevar cientos de kilos de explosivo eso es que no tiene absolutamente nada que ver impresionante porque estamos viendo ya los restos entre comillas para que se me entienda los casquillos casi de esas de esas armas que han quedado en diferentes puntos del territorio Rusia estaba ya empleando bombas de miles de kilos en Ucrania hablaba ya de incluso de llegar a emplear de 3.000 hasta de 5.000 kilos pues imagínate un misil balístico un misil balístico intercontinental bueno si así fuera intercontinental ni te cuento evidentemente toda la capacidad de carga que puede llevar indican que han lanzado misiles de crucero contra urbes y población civil tremendo mira mira nuevas imágenes cayendo sobre diferentes puntos no sabemos qué punto es este como dice José Félix pensando conociendo la mentalidad israelí y además viendo los apoyos internacionales que tiene está claro que va a reaccionar no se puede quedar de brazos cruzados porque si no entre otras cosas se lo comerían todos los enemigos que tiene en la zona ahora tiene sentido esta visión perspectiva de otro lado puede que sea los saltos de la región de Negev los que miramos antes los impactos son brutales no olvidemos que ese ataque estaba previsto desde hacía años tanto unos como otros porque esto esta tensión no viene de ahora ni muchísimo menos y evidentemente israel sabe exactamente dónde cómo y cuándo tiene que golpear los puntos estratégicos de Irán total misiles balísticos y misiles de crucero de ataque a tierra de ataque a tierra que sí qué significa eso coronel de ataque a tierra es decir que es un tipo de misil cuya misión es destructiva absolutamente es que es tan fácil de interceptar o no es que hay misiles que pueden ser contra carro hay misiles que son antiaéreos y hay misiles que son de ataque a tierra es más y hay algunos misiles como por ejemplo podrían ser los Scuds que se podrían preparar precisamente para que atacaran objetivos terrestres sobre el suelo es decir y lo que estamos hablando es misiles de largo alcance de largo alcance y que además son misiles que están preparados para golpear objetivos terrestres porque aquí en este titular claro coronel en este titular Fox News hace especial énfasis en que hay ambos es decir de dos tipos no es misiles sino balísticos y de ataque a tierra o de crucero también ya sabes que muchas veces los periodistas que no dominan estos temas pues hay veces que mezclan un poco todo pero por eso te digo porque como ese titular dice que hay como pero fíjate ya sobre todo lo que hemos subido de los drones a lo que más se temía porque esto ya es es ya claramente una declaración abierta de guerra más de lo que significaban los drones al emplear ya claramente misiles está pidiendo Israel el encuentro de digamos el gabinete superior de Naciones Unidas y han dicho también han dicho en cierto momento que hay una posibilidad de respuesta dura y firme pero muy pronta o sea no hablan de dentro de no sé cuánto tiempo la gente tiene miedo a la cadena de acontecimientos es decir si Estados Unidos Reino Unido Canadá Alemania están diciendo estamos con Israel y se supone que hay otros países que van a estar con Irán el miedo no es a un enfrentamiento entre ambos que es grave sino a la desencadenación de otros elementos con otras potencias detrás y no sé qué opináis del silencio de Rusia a estas horas porque a mí me da la impresión de que todos los dirigentes del mundo tienen que mostrar sus cartas esto es un juego que es así y silencio de momento y de China y de China pero ya antes lo he comentado Iker piensa que detrás de Irán clarísimamente hay un país que le va a seguir fielmente porque ya lo demostró y fue el único que tuvo a su lado que es Siria y Siria es frontera con Israel y antes ya hemos comentado que sigue todavía en guerra técnica desde el año 73 desde la guerra del Yom Kippur pero es que detrás tú piensa que Irán hacía tiempo que había tejido lo que se llama el arco dorado de resistencia que son todos los chiís que hay en esa zona que le son absolutamente fieles y empezamos desde los 4 millones de azaras que hay en Afganistán seguimos por los hutis en Yemen seguimos por Irak seguimos por Siria seguimos por Hezbollah en Líbano seguimos por Hamas aunque es unir en Gaza y todo eso tú piensas que en el momento que sea atacado Irán todos al unísono van a reaccionar fíjate ya tenemos el tema de lo con los hutis en toda la entrada al mar rojo por el estrecho de Ban el-Mandeb con lo que ello puede significar bloquear completamente una parte estratégica del comercio marítimo mundial y por tanto del comercio mundial pero es que inmediatamente Irán significaría atacar Irán significaría cerrar el estrecho de Hormuz por donde pasa casi el 25% de todo el petróleo del mundo es que estamos hablando de una convulsión total y absoluta y antes te decía que el aumento que entre Siria en el conflicto detrás está Rusia y una vez más China que está muy próximo a Irán que veremos a ver cómo reacciona aunque lo hiciera solamente a través de instrumentos económicos que por cierto ya llevaba preparando instrumentos geoeconómicos desde hace tiempo fíjate una convulsión absoluta unos mil kilómetros esos unos mil kilómetros que por eso te decía que tardarían unos cinco horas en llegar los drones desde que fueron lanzados desde Irán porque volaban unos 200 kilómetros y los misiles 400 segundos ¿no? de lo que hacían eco misiles 400 segundos varias horas los drones los balísticos nada Siria podría aprovechar la ocasión para intentar recuperar los saltos del Golán un punto absolutamente estratégico para Israel porque entre otras cosas ahí están las cabeceras del río Jordán y es irrenunciable por muchos motivos más que podíamos extendernos para Israel yo lo conozco muy bien he estado toda esa zona me la ha patado entera he estado hasta la frontera con Líbano y desde luego pero eso podría aprovechar la ocasión también Israel es decir que esto ya te digo que es que no sabemos hasta dónde puede llegar pero desde luego las consecuencias pueden ser gravísimas porque puede convulsionar una zona estratégica del mundo e implicar a otros países de todo el planeta F confirma una niña niña de 10 años de una comunidad de beduinos al sur de Israel se encuentra en estado crítico tras ser herida por la metralla durante el ataque con drones iraní servicio de emergencias local confirmación debe ser esa niña que ojo que se puede convertir en un símbolo recordamos que las revoluciones por ejemplo en Irán empezaron con una mujer concreta las grandes guerras por desgracia han empezado con una situación concreta te cuento un poco Iker los beduinos en Israel están totalmente postergados de la sociedad y de hecho seguramente esta niña le ha afectado lo que sea que le haya caído encima a la pobrecilla que por supuesto le deseamos todo lo mejor para su recuperación porque ellos no van a los refugios ellos viven poco menos que en campamentos incluso en condiciones muchas veces muy penosas porque están totalmente al margen de la sociedad porque el resto seguramente estaban ya todos en refugiados o bajo algún techo que les protegiera aunque no fueran grandes refugios y probablemente esta niña estaría eso en alguna tienda de campaña viviendo un poco casi a la intemperie porque yo les he visto allá los beduinos y ya te digo están dejados un poco de la mano de Dios los países del mundo árabe que dicen se están pronunciando estás controlando sus medios hay declaraciones en redes de los dirigentes del mundo árabe no olvidemos que hacía unos días Emiratos Árabes Unidos había suspendido las relaciones diplomáticas con Israel como consecuencia precisamente del ataque que había sufrido la ONG del cocinero José Andrés entonces es que estamos es decir que es que se había ya complicado pero esto termina de complicar pues todo el panorama en Oriente Medio es muy interesante la noticia esa de que Israel llame a una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque esto a lo mejor desmonta la posibilidad de que lance un ataque por su cuenta o poco menos que claro eso es un contraste extraño ¿no coronel? porque se han dicho que vamos a atacar con dureza pero al mismo tiempo están llamando a un consejo multinacional que no es solo ellos ¿no? el Consejo de Seguridad ¿el Consejo de Seguridad qué puede decir o qué puede no decir? ¿por qué Israel necesita esa aprobación o ese encuentro aparentemente si tenía claro no solamente para condenar el ataque por parte de Irán sino para que se le pongan sanciones más de las que ya tenía impuestas unilateralmente por Estados Unidos pero en este caso que fueran sanciones por parte de toda la comunidad internacional porque recordemos que al menos en teoría todo lo que salga del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es mandatorio obligatorio para todos los miembros permanentes o sea perdón para todos los miembros de Naciones Unidas no sabemos si esto es el 99% o no pero hablan la CNN de que de alguna manera la mayoría de ese ataque de esos strikes de Irán de esos disparos de esos cohetes han sido interceptados no sabemos cuántos se les han escapado pero hemos visto imágenes que parece que suponen más del 1% que decían son vehículos en Teherán repostando en las gasolineras me imagino coronel esto ocurre cuando presienten que puede haber un conflicto mucho más grave sobre sus cabezas allá como a las 10 de la noche decía que ya había colas en las gasolineras de Irán precisamente pensando en que podría haber una respuesta por parte de Israel que les pillara con el depósito de gasolina lleno y que sí que podría ser Terán o cualquier otra parte a esto te referías tú no José Félix iraníes celebran en Teherán el ataque contra Israel me imagino que de la euforia ahora llega el CAE te la vi señalar en directo supuesta intercepción exoatmosférica de un misil iraní esto no lo acabo yo de entender coronel ¿tú lo entiendes? sí José Félix un misil balístico y intercepción exoatmosférica ¿por qué? ¿el nivel de altura que venía? porque claro efectivamente el dron vuela a una altura muy inferior y en cambio el misil balístico precisamente para llegar a donde llega tiene que por eso se le llama así tiene que seguir una trayectoria balística vuela a muchísima más altura y ese es el momento en que lo ha interceptado ¿cómo interceptan un misil de esas características? mira es muy sencillo porque esto que vuela a baja altura o los muchos de ellos los famosos que dan que lanzan esos son interceptados con el sistema de la cúpula de hierro y esto lo que es interceptado son unos misiles también que a gran altura que son que no tienen nada que ver con la cúpula de hierro bueno coronel pues otra estirpe de los libres tremenda parece que las aguas ojalá sea así se han calmado veremos hasta cuándo y tú ¿qué opinas? te dejo tu última propiedad esa convocatoria por así decirlo que ha solicitado Israel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del Pleno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pero veo que solamente se limita para que condene el ataque de Irán es decir no estamos hablando de nada más con lo cual no descarto que en paralelo Israel que además tendría toda la lógica del mundo pensando en la mentalidad de Israel y en el contexto en que se encuentra en este momento tan particular pues que reaccione lanzando un ataque que no te creas que tampoco es sencillo ni muchísimo menos porque obviamente sería con medios aéreos obviamente por la distancia hemos hablado de más de mil kilómetros y además tendría el apoyo porque lo necesitaría obligatoriamente porque no puede descuidar los otros dos frentes que ya tiene abierto Gaza y Líbano y por lo tanto necesitaría la ayuda de Estados Unidos y vemos que muy probablemente también del Reino Unido que ya parece ser que está interviniendo a favor de de Israel con lo cual eso complicaría enormemente el escenario ya de por sí complejo porque ya estaríamos hablando no solo de dos países enfrentados de manera unilateral o bilateral sino que estaríamos hablando ya de multilateralidad al participar otros países y con lo cual esto podría implicar que otros países más animaran a unirse a este conflicto y además hay algo muy importante has mencionado o mencionado José Félix el tema de Ucrania es que esto comparado con lo de Ucrania es muchísimo más complejo todavía Iker porque metemos en la ecuación ni más ni menos que la religión y metemos el fanatismo por un lado que significa que es muy difícil romper ese nudo gorgiano una vez que tú has metido la religión en esa ecuación entonces veremos a ver una vez más todos los todos los flecos que puede tener esta situación terrible que desde luego puede convulsionar una vez más completamente todo el panorama mundial en un momento histórico también tremendo en el que está cambiando la polaridad de una unipolaridad o una multipolaridad que está cambiando el poder hegemónico que hay un cambio de imperios y entonces en este momento cualquier cosa puede suceder gracias amigo a tus órdenes lo que necesites gracias muchas gracias por tu apoyo al canal puedes suscribirte pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés y que sean de tu interés